Hola, ¿cómo estás? Te invito a conocer 5 claves del Registro Social de Hogares. ¿Qué documentos necesito? Para ingresar al Registro Social de Hogares, requieres tener una copia o imagen de tu cédula de identidad por ambos lados y la de todos los integrantes mayores de edad de tu hogar. También deberás subir tu solicitud de ingreso o una declaración jurada que encontrarás en la página registrosocial.gov.cl. Deberás acreditar domicilio con uno de estos documentos. Si no cuentas con ninguno de estos documentos, puedes hacer una declaración jurada. ¿Cuánto se demora en estar listo mi Registro Social de Hogares? Si la Municipalidad aprueba tu solicitud hasta la fecha de corte mensual, entre el 23 y 26 de cada mes, los trámites se actualizan al primer día hábil del mes siguiente a la fecha de aprobación de tu solicitud. Si vivo de allegado, ¿puedo inscribirme solo para tener mi propio Registro Social de Hogares? En un domicilio puede haber más de un hogar. ¿Cuándo eres un hogar en el Registro Social de Hogares? Cuando una persona más comparte en el mismo presupuesto de alimentación. ¿Cómo puedo salirme de un hogar al que ya no pertenezco? Si eres mayor de edad, puedes desvincularte de tu Registro Social de Hogares en la página, ingresando a mi registro y pinchar. Quiero agregar o quitar personas de mi hogar. ¿Cómo puedo ingresar a mi hijo o hija? Puedes hacer el trámite de forma online, entrando en tu registro y seleccionando la opción Quiero agregar o quitar integrantes de mi hogar. Llenas los datos y después firmas el formulario y adjuntas el certificado de nacimiento con todas las subinscripciones que correspondan. Una vez que tengas tu Registro Social de Hogares, debes ingresar a la página web ingresodeemergencia.cl, página de navegación gratuita solo con los datos de tu carnet de identidad para solicitar tu ingreso familiar de emergencia universal. No olvides que puedes hacer todos los trámites con tu clave única o el número de documento de identidad en registrosocial.gob.cl. No te quedes sin hacer tu Registro Social de Hogares, tu hogar, tus beneficios.